suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones unos contribuyentes declaraban por mitades un apartamento pero al momento de venderlo la notaría puso la venta en cabeza de uno solo y así lo reportó la diana en su exógeno cómo declarar la venta y el costo de cada uno de los contribuyentes miren las personas naturales entran y descargan ese archivo de consulta de datos para la declaración de renta y los notarios hacen el reporte de quienes vendieron en la notaría los bienes raíces pero los notarios en el momento de hacer la exógena ellos usan un formato que es el formato 1032 listo por aquí creo que tengo el anexo para mirar cómo es la estructura de un formato 1032 y los notarios si dan a la diana la información de quién era el vendedor principal del bien raíz pero también le hacen llegar al mismo tiempo a la diana la información de los vendedores secundarios este es el anexo de la resolución 11004 de octubre del 2018 con la que se pidió la exógena 2019 y la estructura del formato 1032 que utilizan los notarios entonces por acá el notario en una parte del formato habla de quién es el enajenante principal y le informa eso la diana pero si el mismo bien raíz tenía otros vendedores secundarios hay otra sección del formato donde el notario le da más detalle a la diana y le muestra quiénes son los enajenantes secundarios entonces sencillamente puede ser que la diana al momento de recibir la información y ponerla allí en la consulta de datos que están descargando las personas naturales solamente está dejando ver la parte que el notario entregó como los enajenantes principales pero la diana también sabe que hay unos enajenantes secundarios entonces los que vendieron el bien raíz y saben que en realidad la venta le corresponde a varias personas no se preocupen por lo que sea apareciendo en ese archivo de la consulta de datos sino que cada quien declare la parte que le correspondía en la venta según el porcentaje que tenía dentro de la venta cada quien declara ese porcentaje y también cada uno declare la retención que le corresponda dentro de esa gran retención que practicó el notario quienes de pronto llegan a escuchar esta respuesta a este vídeo y no saben qué es eso de la del archivo de la consulta de datos para la declaración de renta que la diana nos deja descargar como desde el año grado de 2015 en adelante a los que somos personas naturales presenten acá al portal y miran este material que se publicó hace poco y se consulta de datos para las declaraciones de renta y del simple de personas naturales quedó disponible ese archivo lo dejan descargar en la diana para una persona natural que ya tenga root que ya tenga cuenta de usuario que entra al portal de la diana y encuentra este icono allí donde dice información reportada por terceros luego escoge el año 2019 y descarga ese archivo y entonces ese documento contiene parcialmente información porque al adiantar donde llegan los datos de los municipios y de los departamentos en cuanto a quiénes eran los dueños de los carros y de las propiedades raíces con las cuales se pagaron el impuesto predial y el impuesto de vehículos del año 2019 y la diana nunca nos deja mirar eso dentro de este archivo que se descarga allí en la consulta de datos la diana escoge qué nos deja ver y qué cosas no nos deja ver pero ella en realidad no está obligada a dejarnos conocer todo lo que le llegó una información exógenera